Apreciados y poderosos lectores de todo el mundo, Apreciados y poderosos lectores de alto rendimiento, Me encanta hoy compartir con ustedes un episodio de Leyendo con Norita, Un nuevo episodio y un maravilloso libro que traigo hoy para ustedes. Y voy a hacerte una pregunta, una pregunta que quiero que tú la revises y me la contestes. ¿Te gustaría conocer la historia y las cinco lecciones más importantes que nos comparte uno de los hombres más poderosos del planeta? Tal vez uno de los millonarios más grandes que ha habido en el planeta Tierra. Y aquel hombre que nos enseñó a ver de una manera diferente el mundo online, el comercio electrónico. Así que hoy les traigo en nuestro libro 140 al señor Jeff Bezos, el autor de Crea y Divaga, este libro que fue escrito a finales del 2020 saliendo de la pandemia. Pues sí señores, vamos a hablar de Jeff Bezos y esto que les traigo es algo extraordinario. Recuerden, voy a hablar de la historia de Jeff Bezos y luego vamos a hablar de, al final, de los cinco lecciones o los cinco principios en los cuales él ha fundamentado todo su trasegar en la vida de Amazon, este gigante inicialmente del comercio electrónico y que luego esta empresa nos lleva pues hacia el mundo de, obviamente, las ventas al porvenor de la producción audiovisual, del streaming de Amazon Prime, perdón, de la edición de la edición de los diarios y ahora de los viajes espaciales. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos temas que me encantaron y bueno, dispónganse porque esta historia escrita por él mismo, que por supuesto está este libro abierto en dos partes, en una estructura de dos partes, las cuales en una básicamente son las cartas, las comunicaciones que él enviaba a todos sus inversionistas cada año desde el año 1987 hasta el momento. Cada año en abril a todos los inversionistas les hace una nota, una carta y pues aquí viene uno de los resúmenes de cada uno de todos estos comunicados que él enviaba pues a sus socios e inversionistas. Y otra parte pues es la historia, la vida e historia de este personaje extraordinario. Bien, así que para todos aquellos que son emprendedores, para aquellos, todos aquellos que son inversionistas, que somos empresarios, que nos encanta crear, que nos encanta tener el coraje y el valor de hacer cosas nuevas o que nos queremos inspirar en un hombre y en una historia como la de Jeff Bezos, pues aquí estamos para contarte acerca de ello. Bien, pues, ¿qué les quiero contar? Él es conocido obviamente porque al ser uno de los hombres millonarios, en el momento en que se escribió este libro estaba en primer lugar, ahorita andan primero, segundo, tercer lugar, bueno, como de los hombres más millonarios, junto a Elon Musk y a otros, pues les quiero contar que ahorita para el 2021, él que siempre había actuado como CEO, como presidente de Amazon, pues va a un cargo como a la junta directiva como presidente ejecutivo en el 2021. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. En este libro que vamos a encontrar, adicional de todo ello, vamos a encontrar estas reflexiones que él nos comparte con respecto a la innovación, a los negocios, inclusive que implica en algunos momentos el cambio climático y todo esto de los vuelos espaciales y todo lo que se mueve alrededor de estas grandes decisiones de este gran innovador. Bueno, pues aquí vamos a entender entonces el por qué y el cómo este hombre se hace tan exitoso en el mundo. Les quiero compartir que Jeff Bezos es tenido en el mundo por la gente que más ha hablado acerca de las grandes biografías como uno de los innovadores e ingeniosos más impresionantes y creativos del mundo. Uno de ellos, una persona que es uno de los biógrafos más poderosos que hay en este momento en el planeta, que se llama Isaac, Walter Isaacson, se llama él. Él escribió las biografías de Steve Jobs, escribió la biografía de Leonardo da Vinci, escribió acerca también de Benjamin Franklin, de Albert Einstein y de la mujer Ada Lowe Lace, que fue la primera mujer que fue programadora en el mundo, entre otras biografías. Este señor ha escrito biografías de la altura de estos personajes y él dice que no solamente estos personajes fueron muy inteligentes, sino que además fueron innovadores, creativos, ingeniosos, y coloca a Jeff Bezos como a la altura de ellos mismos. El autor, digamos, del prólogo de este libro, como les dije, habla de que un innovador como él, para colocarlo en este nivel, él encuentra que estas personas extraordinarias que hay en el mundo cuentan con cuatro características fundamentales que son inherentes a esta gente que hace cambios y que innova y que crea nuevas posibilidades. Y es así como que esta imaginación inventiva que tienen estos superpoderosos innovadores tiene que ver con los siguientes cuatro aspectos. Vamos a mirar. El primero es que todos ellos tienen un algo que se llama la curiosidad obsesiva, son obcecadamente curiosos, son insaciables, insaciables, y esta dice que esta curiosidad es mucho más importante que el mismo conocimiento que cada cual de estos personajes que ya hablamos pudiera tener. El otro es que todos estos personajes tan poderosos en el mundo, pues tienen lo siguiente, son, tienen un sentir muy profundo entre lo que es la unión del arte y la ciencia, del arte y la tecnología. Y entonces aquí, por ejemplo, enumera como, o nos cuenta, nos detalla cada uno de los anteriores personajes que les ha hecho su biografía, donde él dice que, por ejemplo, Leonardo da Vinci sabía de esa conexión tan importante entre el arte y la ciencia, y nos cuenta aquí en su prólogo como el hombre del vitruvio, recordemos a Leonardo da Vinci, su dibujo del hombre desnudo en un círculo y un cuadrado, y escenifican exactamente la conexión entre la anatomía, las matemáticas, la belleza y la espiritualidad, y así mismo dice como Abraham, no, perdón, como Da Vinci, ¿sí? Y Franklin tenían, o sea, una profunda base en los pilares de la ciencia, la anatomía, la botánica, la música, el arte, la ingeniería hidráulica, inclusive la construcción de armamentos y otros tipos de cosas, donde la ciencia siempre estaba junta. Y dice que la mayoría de estas personas tan innovadoras y creativas como Jeff Bezos, que cuenta con todas estas características, ellos aman todos los campos de la ciencia y pueden comprender los patrones de cómo funciona la naturaleza y el comportamiento humano. También una persona creativa, innovadora, cuenta con algo que ellos lo llaman la distorsión de la realidad, o sea, una capacidad de distorsionar la realidad, de distorsionar, de crear realidades diferentes a todas las demás, de pensar de una manera distinta, exactamente como Steve Jobs, y que por supuesto, en su cuarta característica, nunca pierden la capacidad de asombro. Qué interesante, porque aquí nos preguntamos nosotros, si tú y yo perdemos esa capacidad de asombro, porque yo siempre que leo estos libros y que coloco en mi objetivo de lectura, digo, para mí también como persona, en qué me aporta uno de estos autores que trae un libro tan interesante, escrito como les dije en el 2020, como Crea y llevaga las vidas, la vida y reflexiones de Jeff Bezos. Dicen que estas personas nunca, nunca pierden esa capacidad de asombro con las cosas pequeñas y que como niños están fascinados con cada cosa diferente que ven. Es así como el autor, Jeff Bezos, nos lleva a contarnos acerca de su vida, de qué es lo que hizo que él fuera de esta manera y que lograra crear esta empresa tan impresionante como es Amazon, que como les dije, no solamente se dedica al comercio electrónico, sino que ha ido evolucionando en otras áreas importantísimas, tales como el Amazon Web Service, la compra de los periódicos, de los diarios, cómo cambió nuestra manera de comprar, cómo se va hacia el mundo, como les dije, de los estudios de televisión, de las películas, y cómo ahorita pues se entra en este mundo del tema espacial, de las ciencias espaciales y todo esto. Bien, pues les quiero contar brevemente cómo es que aparece Jeff Bezos. Y él cuenta aquí detalladamente y dice, miren, yo realmente, yo no tengo una historia, pues esas historias tristes donde yo no fui querido por mis papás, ah, no, al contrario, yo fui absolutamente amado por mis padres. Cuenta Jeff Bezos como en 1964, cuando él nace por allá en un lugar de los Estados Unidos, en Albuquerque, él nace y nace de una mamá de 17 años, que ya desde un principio sucedió algo impresionante, su madre estaba terminando la escuela y pues por supuesto cuando supieron las directivas de la escuela que ella estaba embarazada, pues le dijeron, imagínate en 1964, le dijeron pues que no, usted no puede volver a la escuela, entonces pues esa mamá tenía un abuelito, o sea, tenía un, es decir, tenía un papá, que era impresionante, que a la vez era impresionante y este señor va a la escuela y dice, lo siento, pues él había tenido una formación militar, este señor y unas formaciones en diferentes áreas y líneas, él va a la escuela, él vivía en un, tenía una granja, un campo y va a la escuela y le dice, qué pena con ustedes, pero requiero que dejen entrar a mi hija, mi hija tiene derecho a terminar la escuela, ella tiene que terminar y no permito que me la saquen de la escuela, obviamente decía Jeff Bezos aquí, pues obviamente para que no diera un ejemplo a las otras niñas, pues la querían sacar y su papá consigue a través también de una negociación que la dejen terminar la escuela y es así como su mamá tiene un temperamento muy aguerrido, de mucho valor, de mucho coraje, que él lo hereda porque él dice que una de las, digamos, dones más importantes en una parte de su libro que él tiene son a su papá y a su mamá, son los dones más, más valiosos que tiene, a su papá que él, a su papá que en verdad no es su papá, el que él considera a su papá no es su padre biológico, porque digamos que cuando él nace a los pocos años ya su papá, que su papá biológico que era un joven que hacía como maromas en los circos y todo esto pues se va y bueno su madre más adelante cuando él tiene unos tres o cuatro años se junta con un emigrante cubano que le da esa fuerza y ese coraje y esa alegría de vivir porque hay un punto, Jeff Bezos siempre tuvo una estridente carcajada, una sonrisa impresionante y desde pequeño él tenía la capacidad de concentrarse muchísimo y dicen, dice Jeff Bezos que inclusive la gente ahora en su empresa, en la empresa cada vez que lo ven por allá concentrado tenían que abstraerlo, casi que lo tenían que, desde niño, cuando estaba concentrado en algo, él tiene esa capacidad, tenían que moverle la silla y como que oiga, oiga, que venga, que ya terminamos, porque decían las maestras, porque Jeff Bezos pues sencillamente se concentraba de esa manera como que se le olvidaba el mundo. Él habla muchísimo de su abuelo, una profunda admiración con su abuelo y cómo él aprendió en el campo a hacer muchas cosas del campo con los animales porque su abuelo oficiaba de veterinario, oficiaba de constructor, de fabricante, bueno, cuenta una cantidad de historias de cómo el abuelo tenía una gran creatividad para reparar los bulldozers, para hacer las grúas, para manejar los animales, para manejar el campo y a él le enseñaba muchas cosas. Bien, así que él todos los veranos iba para allá, pero adicionalmente, todos los veranos, Jeff Bezos, pues él leía, ¿y qué leía? Pues nada más y nada menos que libros de ciencia ficción. Creo que ya hemos hablado de otros autores, como por ejemplo Elon Musk, otros empresarios, que también tuvieron una, o sea, estos que están en el mundo aeroespacial, que también tuvieron una injerencia muy grande de estos autores de ciencia ficción, como Isaac Asimov y como Robert Heinten, que los inculcaron de una manera muy fuerte todas estas ideas, al igual que las películas de Star Trek y todo esto que vivieron, que desde niños estaban con ellos. Y esa inquietud, esa curiosidad, hace que ese niño que leía esas novelas de ciencia ficción y todo esto, pues haya poco a poco con el paso del tiempo aprendido a darse cuenta de esa triada entre lo que implica la tecnología, la humanidad, las humanidades y los negocios, el mundo comportamental. Bueno, pues él va creciendo en medio de muchísimas circunstancias, como él dice, pues con un grado de capacidad intelectual muy elevado. Y bueno, es así como este joven, para que lo sepamos, para que sepan que las cosas tampoco no salen por ahí de cualquier lado, pues cuando se gradua él en la escuela, Jeff Bezos, pues sencillamente él hace el discurso de graduación. Y en el discurso de graduación, él maneja una frase, desde ya, desde el principio, él maneja esa idea de que es muy importante que nos preparemos para poder ver más allá del planeta e ir, porque el futuro será en el espacio. Qué interesante, desde aquel momento, cómo él plantea todo esto y cómo lo cuenta en este sublibro, que como les digo, cuenta su vida, su historia y pues obviamente aquellos mensajes que mandan a su junta, a su grupo de inversionistas cada año. Bien, bueno, pues cómo les parece que este personaje, Jeff Bezos, pues les cuento. Miren, va a la universidad, pues salió con muy buenas notas, eran personas que tenían la posibilidad y él va a la universidad de Princeton, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, y bueno, él inicia sus estudios porque era muy bueno. Ah, bueno, pero venga, antes de que inicie sus estudios en Princeton, él cuenta aquí una anécdota que a mí me encantó, que se las quiero compartir, y es que él, como le encantaba, sus abuelitos hacían cosas, viajes por todo el país, cargaban como caravanas de gente, o sea, eran gente muy, 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 o sea, como muy innovadora también, o muy creativa, y bueno, dice que él una vez, pues iba con sus abuelitos, y él se la pasaba haciendo cálculos, cálculos matemáticos, o análisis, le gustaba saber qué, cosas, en un principio sencillo, es como que cuántos gastos había en el día, cuánto se gastaba el abuelito y la abuelita en un viaje, cuántos kilómetros de un lugar al otro, cuánta gasolina gastaban, cuánta, bueno, todo, como haciendo ahí cálculos, y entonces una vez él dice que, pues, él iba en el viaje con su abuelita y su abuelito, como a los 10 años, y su abuelita fumaba cigarrillo, fumaba cigarrillo, y entonces él se puso, pues, como un niño ahí, haciendo cuentas y cálculos, y dijo, bueno, voy a averiguarme cuántos, voy a hacer el cálculo de cuántos cigarrillos fuga mi abuelita por día, y cuántas caladas, o sea, cuántas bocanadas de humo hace ella por cada dos minutos, y bueno, pues, él empieza a sumar restas, sumar restas, hace e investiga por allí como, los temas que tienen que ver, porque dice que en aquel momento, por ahí hablaban de que el tabaco, pues, dañaba la salud, y entonces él de pronto hace sus cuentas, todo feliz, todo contento, y de pronto como le fastidia tanto el humo, que la abuelita con el cigarrillo, este, pues, tanto el humo, él llega y le dice, así como la gran cosa, abuelita, si sigues así, ¿sí? consumiendo tantos cigarrillos al día, y lanzando tantas bocanadas cada dos minutos, sencillamente, en tanto tiempo, tú, te habrás acortado, nueve años de vida, en ese momento, la abuelita rompe en llanto, y dice que él siempre, ellos la habían querido mucho, y que nunca él había visto llorar a su abuelita, y ella se desespera, le dice a su esposo, que pare el auto, y llore, llore, llore la abuelita, y entonces el abuelito dice, ¿sabes qué? ven conmigo, baja del carro, lo lleva y dice, no, 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 o sea, ahora, no, no, yo solo estaba, yo pensaba que me iban a decir, qué listo, niño, bravo, genial, mira cómo saca el cálculo de rápido, dice que él sintió que el abuelito, por primera vez lo iba a reprender, de una manera tremenda, el abuelito se sienta con él, y lo agarra, y lo mira a los ojos, y le dice, Jeff, un día entenderás, en la vida, que es mucho más difícil, ¿sí? ser amable, que inteligente, y esa frase se le queda ahí, con esta frase, él, con esta frase, él aborda uno de los capítulos del libro, donde él, con esta frase, y con toda esta historia, hizo su presentación, a los estudiantes, que salían en Princeton, en el 2010, y la incluye, en este libro, pero, ¿por qué, le impactó tanto, a Jeff, Bezos, esto, que su abuelo le dice, porque, el abuelito le explica, y le dice, mira, la inteligencia es un don, pero la amabilidad, es una decisión, y tú no has sido nada amable, con la abuelita, es muy complicado, es más complejo, tomar la decisión, de ser amable, en la vida, que ser inteligente, eso le quedó grabado ahí, entonces dice, a partir de ese momento, me di cuenta, que esas decisiones, son muy difíciles, y que nosotros, podríamos, dormirnos sobre los laureles, haciéndonos los brillantes, y probablemente, nuestras elecciones, serían, muy perjudiciales, si pretendiéramos, solamente pensar, que a través de, pues de la inteligencia, somos más que otros, así que, a raíz de esto, me pareció muy, muy valioso, porque, en medio de todo el libro, él habla, acerca, de la premisa, que Amazon, mantiene, aún hoy, y que tiene que ver, con el servicio, al cliente, del cual, ya vamos a hablar, porque estamos hablando, pues de negocios, un hombre de negocios, que se creó, su fortuna, y es uno de los más, millonarios, que hay en el mundo, y pues eso, les quiero compartir, estando ya, avanzando en la historia, pues Jeff Bezos, entonces, va, Bezos va, a la Universidad de Princeton, y pues allí, se inscribió a estudiar, pues como era, así todo brillante, había estado en la escuela Montessori, bueno, y había sido, pues muy, 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 muy juicioso, en el estudio, pues sencillamente, inicia sus estudios, en física teórica, como él quería ser físico teórico, y como les parece, que, pues nada, cuando llegó, dice que cuando estaba como, en el octavo semestre, o algo así, llegó a la clase, en física cuántica, y pues como les parece, que, les colocaron, unas ecuaciones, que nadie las podía dirimir, y, dice que allí había, las mentes más brillantes, en esta universidad, no podían, por varios días, no la podían dirimir, y cuando él va, donde un amigo, que conocían, para que les ayude, ese muchacho, en la mente, hizo los cálculos, los cálculos, los cálculos, los cálculos, y le dijo, la respuesta, en física, que la respuesta era, coseno, bueno, él dice, pero como lo sacaste, dice, no, pues es que yo ya hice los cálculos, y yo, pero como lo haces en la mente, dice, pues es que yo ya solucioné un problema, hace unos, unos, unos meses, un problema semejante, y bueno, lo que hice fue, en mi mente, recrear todo eso, dice que ese día, él dijo, no, 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 ese muchacho, era de las mentes más brillantes, y se había demorado tanto tiempo, yo creo que, que para mí, yo no creo que vaya a ser muy bueno, en esto, así que yo, dice, que él tomó la, la, la valentía, de mover su carrera, terminar su carrera, porque, ustedes saben, ¿no?, últimamente todos estos personajes brillantes, entonces se dice, no, no terminaron la universidad, no, dejaron la universidad, y todo esto, pues este Jeff Bezos, terminó la universidad, y se graduó finalmente, en ingeniería electrónica, y ciencias informáticas, y dice que fue, pues obviamente, una de las mejores decisiones que él tomó, porque él sabía que no iba a poder ser tan bueno, como él quisiera haber sido, excelente, salió por aquí, y luego sale a la universidad, y se va a Nueva York, a trabajar, en la banca, en el sector financiero, y trabaja así, con ese ánimo, con ese ímpetu, con esa alegría, con esa risa, con esa energía tan poderosa, y luego, estando allí, en 1994, a principio, se da cuenta, que al observar el mundo, se da cuenta, que el comercio electrónico, o que mejor yo, el crecimiento, anual, de como la internet, y todo esto, está avanzando, y que está, avanzando a un 2.300%, él se da cuenta de esto, porque él se la pasa estudiando, revisando, mirando, y llama a su jefe, y le dice, me voy a ir, y el jefe le dice, uy no, no, no te vas a ir, como así, con semejante cantidad de dinero, que te estoy pagando, con toda una proyección, y él dice que, ahí, utilizo algo, que les voy a compartir, que él lo llama, el mar, para tomar la decisión, él habla con, le cuenta a su esposa, y le dice, mira, su esposa, Mackenzie, de la cual se divorció, hace poco, y cuenta que, que, él le comparte, y le dice, mira, yo voy a renunciar, ellos se habían casado, hace un año, dos años, dice, yo voy a renunciar, y dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, aquí estoy contigo, lo que tú decías, listo, dijo, y nos vamos, porque vamos a hacer algo diferente, creo que aquí hay una excelente oportunidad, obviamente, el jefe, lo quiso, pues, le dio sus razones, y como que, venga, mire, aquí hay posibilidades, aquí tienes el futuro, él dice, apliqué, un ejercicio mental, que lo usan en Amazon, que se llama, el marco de minimización, del arrepentimiento, se llama así como, pues, ese ejercicio mental, y qué significa esto, dice Jeff Bezos, que aquí, esto, consiste, en que, para que tú no te arrepientas después, tú sencillamente, cierres los ojos, y te visualices, y pienses, cómo te sentirías, a los 80 años, si no hubieras tomado, esta decisión, o cómo, a los 80 años, recordarías, esa decisión que tomaste, si hubiera valido la pena, o no hubiera valido la pena, y en ese marco, de minimización, del arrepentimiento, sencillamente, él vio, que no, que tenía que irse, así que, se van, a Seattle, van donde su abuelo, le piden, un vehículo prestado, y se van para Seattle, y es aquí, como empieza, la empresa, que ya les voy a decir, ahora, cuéntenme ustedes, ya saben, por qué se llama, Amazon, la empresa de Jeff Bezos, bueno, pues ya les voy a contar, en un momento, a todos los que están aquí, bueno, pues aquí está, mi mapa mental, que hoy estuve trabajando, en él, hoy en la tarde, y yo con mucho gusto, les comparto, este es nuestro primer mapa mental, con toda la claridad, nuestro objetivo definido, para la lectura, de este libro, bien, y bueno, voy entonces, con la siguiente parte, de este maravilloso libro, antes de que se, esperen, por favor, hasta el final, donde voy a compartir, las cinco lecciones, de Jeff Bezos, para, y que le han permitido, ser exitoso en la vida, bien, pues, ahora vamos a ir revisando, poco a poco, qué pasó, con todos estos negocios, de Jeff Bezos, porque, mientras su esposa, iba, Mackenzie, iba conduciendo, él, yéndose, ya, definitivamente, a emprender algo diferente, dice, que, uno sabe, siempre, que su plan de negocios, no va a sobrevivir, a su primer encuentro, con la realidad, dice Jeff Bezos, pero él afirma, que la disciplina, de redactar, ojo con eso, que le estoy diciendo, de redactar, de escribir, porque esto, lo vamos a ver, en las lecciones, que nos comparte, si, de redactar el plan, y de escribirlo, te obliga, a considerar detenidamente, algunas preguntas, y a prepararte, mentalmente, para afrontar, las posibles consecuencias, que se generaran, de tus acciones, y esto, es el primer paso, dice Jeff Bezos, o sea, mira, que ya nos está entregando, herramientas muy poderosas, porque él dice, tú puedes tener mucho coraje, mucho valor, y todo, pero, ¿sabes qué? Siéntate, escríbelo, visualízate, pregúntate, qué consecuencias, tendría esto, aquello, y que también tú sepas, que todas las ideas, porque aquí encontré, algo impresionante, donde él dice, mire, yo he tenido, he invertido billones, de dólares, en fracasos, es muy difícil, convertir una idea, en un producto, exitoso, y dice que, que necesitas hacer algo, que te pueda, que te apasione muchísimo, pero que no intentes, perseguir, eso que, se llama, pasión del momento, o sea, como que es algo, que ya, no, Jeff Bezos se caracteriza, de hecho, aquí lo tengo, en una, en un dibujito, que les coloque aquí, ¿sí? Jeff Bezos siempre, se ha caracterizado, por mirar, más allá del horizonte, en una visión, muy lejana, acerca de todos sus proyectos, bien, entonces, bueno, ya Jeff Bezos, iba, ya sabes, con su esposa, diseñando todo esto, según cuenta la historia, y bueno, él llega, ha sido, y pregunta, le dice a alguien, oiga, un abogado, tienes un abogado, porque él quería, fondar la empresa, ya, hacer los documentos, y es así como, Jeff Bezos, habla con su abogado, y le dice, bueno, ya tengo el nombre, ¿no? Acuérdense que él leía muchísimo, y todo esto, y dice, bueno, ya tengo el nombre, y el abogado le dice, ¿cómo se va a llamar? Y él dice, se va a llamar Abra Cadabra, Amazon, y entonces, ¿qué? ¿Por qué Abra Cadabra? No, pues el número mágico de todo esto, y entonces el abogado le dice, ¿cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, él le dice Jeff Bezos, que en ese momento, él dijo, no, 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 no se puede llamar, esta empresa sí, porque si ni siquiera se puede entender de una vez, dijo, no, 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 entonces, ¿qué nombre le voy a poner? Y ya saben, un niño muy prolífico en lectura, muy prolífico en muchas ideas, pues dijo, se va a llamar Amazon, como el río más largo del planeta, ¿cómo la ves? Por eso se llama Amazon, entonces, pues ahí les cuento, el río más largo de la tierra, entonces, aquí, dijo, bueno, y ahora necesito socios inversionistas, ¿y qué hacen? Pues, ¿a quiénes les dice primero? ¿A quiénes les decimos primero? Pues, él va y le dice a su papá y a su mamá, y su padre y su madre dicen, definitivamente, definitivamente, uy, por aquí estoy en Lima, y están como con artificiales, ¿no? Fuegos artificiales, bueno, bueno, y entonces, bueno, aquí volviendo a los fuegos artificiales de afuera, aquí, Jeff Bezos dice, bueno, mis padres invirtieron en, invirtieron, y yo les dije a ellos que podrían perder hasta el 70% de sus recursos, y sus padres, ¿qué habían hecho? habían retirado y sacado todo lo que tenían para su jubilación, y dijeron, creemos en ti, y él dijo, uy, no, con semejante responsabilidad, pues, yo tenía que hacerlo algo más, y dice él que, está claro que un 10% de los negocios no sobreviven, y, y, pero pues él se arriesgó a decirles que el 70% lo podían perder, y fue, fue impresionante, los padres dijeron, nosotros no invertimos en Amazon, nosotros estamos, es, invertir, invirtiendo nuestros ahorros en ti, hijo, en Jeff, no en Amazon, bueno, hoy en día los padres, en ese momento que escribieron el libro, tenían, o tienen, el 6% de Amazon, bueno, así es como ocurrió esta parte inicial, y, bueno, aquí cuentan muchas cosas de lo que pasó en Amazon, y como, él empieza en un garaje, de nuevo también en un garaje con su esposa, y dice que en una ocasión, empezaron a llegar pedidos, 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 y eso fue como un éxito, muy rápido, porque también en Ciro, pues había, bueno, muchas condiciones que él había analizado previamente, y dice que en una ocasión, no, pues ya estaban todos cansados, imagínense, ellos tenían que pagar, hacer logística, hacer labels, recibir, casi que llevar, y dice que en una, pues ya empezaron a llegar muchos pedidos, y tenían que empacar muchas cosas, y que pues como que no había en dónde, entonces les tocaba arrodillados, pues ahí en el piso, todos pues para empacar, y todo esto, entonces él un día llega, dice él, pues él tiene ese estilo así, como tan, tan fresco decir las cosas, dice, en una ocasión ya no podíamos más, teníamos las rodillas raspadas, estábamos pues hechos una, del cansancio, la espalda y todo, y entonces él llega y les dice a todos, oigan, compremos unas rodilleras, ¿no? pues para ponernos, porque pues tenemos que sacar con eso, cumplirle al cliente, que es lo más importante, él siempre decía, el cliente, el cliente, el cliente, a pesar, o sea, el cliente, ¿no? Entonces uno de sus colaboradores, dice él, dice, no, 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 pero cómo se le ocurre, más bien pensemos en la causa, no, 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 más bien levantemos unas, hagamos unas mesas más altas, y coloquemos un lugar mejor, para poder empacar, y por qué te comento esto, porque parte de toda la gente que trabaja en Amazon, es que él dice que la gente creativa, que lo vamos a ver más adelante, la gente que contratan, tiene que ver unas condiciones especiales, y todas esas ideas son bienvenidas, y entonces lo cuenta así como, como, como en son de chiste, pero que esto ha permitido que hoy en día, hayan ingresado en el mundo de la música, los vídeos de las películas, y de toda la área espacial de lo que les he compartido, bueno, pues cómo se les parece que en 1999, el mismo, la persona que hizo el prólogo de este libro, Walter Isaacson, imagínense en el 99, le piden, él es el editor del Time, de la revista Time, y entonces, cada año escogen a un empresario, esto les había ido supremamente bien, a este Jeff Bezos, y como que hay duda de que, de que, pues, si lo nombran en ese momento, como el hombre del año, y entonces, recuerden que en el 99, fue el desplome de las punto com, si o no, y entonces, como que lo mandamos, o no lo mandamos, y bueno, le dicen, no, 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 dejémoslo, como el hombre del año, porque realmente, él se dedica al comercio electrónico, y él está haciendo, revolucionando el mundo, en ese sentido, y es así como, bueno, empieza él también, una carrera impresionante, y todo el tiempo, es innovando, creando, obviamente, no crean que, pues, todo fue súper bien, en un momento dado, con ese desplome, de las punto com, pues nada, Amazon, se fue para abajo, la, la, la acción bajó, tremendamente, sin embargo, ya el beso dice, yo siempre lo he mirado, a largo plazo, y fue cuando ellos empezaron, a, a hacer cosas diferentes, y en el 2019, por ejemplo, la acción de Amazon, estaba en 2 mil dólares, cada acción, y tenían en el 2019, más de 647 mil empleados, hoy en día, más de 700 mil empleados, en el mundo, y obviamente, aquí pasó algo, aquí empezó a surgir, el Amazon Prime, a través de qué, pues, de las ideas, de los empleados, de los colaboradores, de la gente, de cómo podrían, pues, crear nuevos productos, y nuevas propuestas, y armar clientes más leales, y para ello, se estaban generando, constantemente ideas, y bueno, establecieron un programa, de fidelidad, que según dice Jeff Bezos, establecer ese programa, de fidelidad con Amazon Prime, implicaba, arriesgarse a muchas cosas, él se arriesgó, pensando en su instinto, en su corazón, de por ejemplo, dejarle, digamos, envíos gratuitos, a todos los que eran, los clientes más leales, y que eso no daba, pues, como los márgenes, pero él se lanzó, y luego viene, Amazon Prime, y bueno, las cosas empiezan, a moverse de una manera, impresionante, cuando empiezan, casi que por serendipia, ellos crean, el Amazon Web Service, que en un principio, pues, obviamente era como para su uso, pero luego, este servicio, dijo él, todo el mundo lo va a querer, y dice que eso fue como una, una cosa impresionante, como una suerte, que tuvieron todos ellos, dice entre paréntesis, porque estas, porque generaron, una, una aplicación, de cómo crear, otras aplicaciones, más sofisticadas, y escalables, y como Alexa, el asistente doméstico, ese altavoz inteligente, sí, pero también tuvieron, al mismo tiempo, pues, unas catástrofes, con el tema, del, del Fire Fund, que fue un fracaso total, y vuelvo, y él repite, y dice, fueron billones de dólares, en fracasos, porque las ideas, volver la realidad, no es tan fácil, y sin embargo, parte, de esa, principio, de mirar a largo plazo, que les voy a compartir, un poco más adelante, importante, ¿qué quiere, qué quiere, Jeff Bezos, qué quiere, pues, integrar, lo que es, hacer una integración, entre lo que es, la tienda, Amazon Online, con el Amazon Prime, con el Echo, que es, lo que les compartí, esta, esta, asistente doméstico, que se llama Alexa, y, obviamente, juntarlos, con los análisis, de datos, de los clientes, y adicionalmente, con la cadena de comestibles, que él compró, que se llamó, World Foods Market, y que, la compra, que ellos compraron, en el 2017, y todo esto, obviamente, también lo tienen pensado, enlazar, pues, con todo lo que tiene, que ver, con, la, el tema, de la, pues, de todos los vuelos espaciales, aquí, venimos con algo, que es maravilloso, porque aquí, les quiero compartir, como, en el 2000, en secreto, Jeff Bezos, funda, Blue Origin, que es, un nombre, que hace referencia, a este planeta azul, y que, es, ese emprendimiento, aeroespacial, y, que está centrado, en los cohetes, reutilizables, y, convierte a uno, de los escritores, de ciencia ficción, en uno, de sus asesores, más cercanos, el autor, en ese año 2000, lo crea, van trabajando, van lanzando ideas, esas ideas, que parecen imposibles, ya en el año 2000, y, por aquí, en medio de todo esto, el autor, nos habla, de aquellos personajes, que son, misioneros, y, mercenarios, se hace una claridad, muy, muy grande, al respecto, y dice, cómo, es que, las empresas misioneras, son aquellas, que aman su producto, pero, sobre todo, el servicio, que ofrecen, adoran a sus clientes, e intentan ofrecer, de cualquier manera, como, a través de lo que sea, el mejor servicio, y dice, que los misioneros, suelen ganar, muchísimo más dinero, los mercenarios, dice, en cambio, intentan buscar, ganancias inmediatas, y vender como sea, a sus clientes, sin ofrecer, pues, un servicio excelente, ¿por qué toco este tema? Porque, cuando él, en toda su carrera, él, poco a poco, va cohesionando esto, de los mercenarios, y los misioneros, y, definitivamente, a toda la gente, de su empresa, a todos los empleados, a todos quieren, que ellos, tengan la concepción, de misionero, y esto, no, sale, tampoco, es decir, eso no se queda, por fuera, en su concepción, que tiene, con el Blue Origin, está, este emprendimiento, espacial, bien, entonces, él, habla, y piensa, Jeff Bezos, tiene, pues, una claridad, muy importante, al respecto, de todo esto, y dice, que, que, en el, en el año 2003, él compra, unas grandes cantidades, y extensiones de tierra, en Texas, y quiere construir, allí, sus cohetes reutilizables, y quiere, que este proyecto, sea un proyecto, misionero, para poder, construir, y poder, llevar a cabo, algo, que él ya viene pensando, desde aquel lanzamiento, desde aquel, discurso, que dijo, cuando salió, de la secundaria, Bezos, que dentro de unos siglos, la tierra, será, incapaz, de sostener, el crecimiento, poblacional, y el consumo energético, él, piensa, que, estar en un mundo, donde, la explosión, demográfica, y el crecimiento, de la población, pudiera ser mayor, crearía, un estancamiento, y que el estancamiento, va, contrario a la libertad, y por lo tanto, hay que pensar, en nuevas fronteras, como fue la frase, así fue que cerró, aquel, aquel discurso, pensar en nuevas fronteras, y que para esto, está revolucionando, el coste de acceso al espacio, está haciendo utilización, de estos recursos espaciales, a través de sus, vehículos de lanzamiento, y de, motores reutilizables, como verán, a veces pensamos, que solo Elon Musk, pues para los que, no estamos, o para las personas, que de repente, pues no se han entrado, mucho en este tema, pues sí señor, Jeff Bezos, igualmente, le está apostando, a todo esto, en el 2013, él, tiene una pasión, muy importante, que de pronto, pues como en la unión, de los puntos, de Steve Jobs, surte efecto, y es que, a él siempre le ha encantado, la lectura, a él siempre le ha encantado, los libros, los autores, y es como en el 2013, él compra, el Washington Post, está en una circunstancia, muy complicada, este periódico, para él, es el periódico, como de los americanos, y él compra el periódico, y él no se ingresa, según dice aquí, el libro, sus escritos, él deja que el periódico, sea independiente, y lo compra, aquí, le, que le introduce, a todo esto, le introduce, pues obviamente, tecnología, una inversión impresionante, en otras competencias, tecnológicas, no reporteros, nuevas posibilidades, inteligencia artificial, y bueno, echa a andar este periódico, que decían, oiga, pero si es que el papel, ya está desapareciendo, si la gente ya no está leyendo, y él dice, no, 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 es muy importante, que las personas tengan, estas posibilidades, en el año 2019, él hace un contrato, con la NASA, sí, donde le dan, 500 millones de dólares, para desarrollar, un proyecto, que pudiera llevar, de nuevo, a los humanos, a la luna, se llama el proyecto, Blue Moon, y pues es contratada, su empresa, para poder estar, Blue Origin, para poder hacer, este proyecto, y bueno, esto le ha pasado, también de todo esto, no crea que esto, es solamente, todas cosas lindas, y bonitas, no, mira, en el 2020, también, tuvo una situación, en el 2020, y cuál fue, esta situación, es que, lo llamaron, lo llamaron, el Congreso, de los Estados Unidos, lo llama, a todos, los grandes, de la tecnología, a cuentas, por aquí, por aquí, en algún lado, él habla, acerca de lo que pasa, con Donald Trump, y la, muy escasa relación, con él, y bueno, cómo es que, ellos expresan, lo que están haciendo, pues por el mundo, y lo que quieren, dejar, a su, dejar como delegado, a sus hijos, a sus nietos, y a los bisnietos, tal vez, en este planeta, bien, esto es, en grosso modo, lo, parte de la gran historia, porque es que, mira, este libro, a ver por aquí, que se me apagó, este joven aquí, vamos a ver, este libro, mira, este libro, Crea y Divaga, si tú eres empresario, como te digo, si tú eres emprendedor, si tú eres, inversionista, si tú eres una persona, que le encanta conocer, yo siempre diré, que a través de los libros, tú aprendes, y aquí, esas experiencias, como si uno, entrara en la casa, en el alma, en la mente, de los autores, pues es maravilloso, porque encuentras, tal vez, respuestas a las inquietudes, que tengas, como emprendedor, como empresario, y bueno, bien, vale la pena, leerse este libro, muy bien, ya, digamos que, esto es como, en términos generales, lo que sucede, con este gigante, Jeff Bezos, en este mundo, y ahora paso, a compartirles, las cinco lecciones, que Jeff Bezos, comparte, para tenerlas en cuenta, y que han permitido, que sea el hombre exitoso, la empresa exitosa, Amazon, como ha venido siendo, hasta el momento, bien, primero, él dice, que lo más importante, es pensar a largo plazo, y que esto, lo ha escrito, desde el principio, desde el primer, la carta, que le mandó, a los accionistas, en 1997, y dice, que pensar a largo, plazo, permite, aliviar, los intereses, de los clientes, que quieren, un servicio, mejor, más rápido, más barato, con los, accionistas, que requieren, una rentabilidad mayor, y que con los, y que, bueno, y que de todas formas, aquí hay que tener, un pensamiento, porque, si no innovas, pues desapareces, y que, y que para innovar, se requiere, que todos tengan, la fe, la certeza, la confianza, de que, nos vamos a esperar, a largo plazo, porque, en la mitad del camino, hay muchos fracasos, y muchos baches, de por medio, por lo tanto, él nunca estaba prometiendo, van a tener rentabilidad, de tanto, de aquí, sino, venga, tenemos que visualizar, esto a largo plazo, y ver mucho más allá, como del horizonte, como les dije al principio, su interés, por los viajes espaciales, le ayuda a mantener, ese pensamiento, en el horizonte lejano, inclusive, un día, yo decía, oiga, pero este no ha hablado, nada de Elon Musk, y de pronto, lo encuentro, claro, tú preguntas, y ahí te contesta, el libro, al ratito me contesta, y me dice, que, en una ocasión, él está con su equipo, cuando Elon Musk, con bobos y platinos, está anunciando, su programa espacial, y todo lo que ha pasado, que ya conocemos de Elon Musk, y besos, le dice a todo su equipo, muchachos, sean la tortuga, y no la liebre, paso a paso, pero con ferocidad, porque obviamente, tiene gente, que están, investigando, trabajando, y él sabe, que hay que ir con calma, ahorita ya les cuento, otras cosas, que él aquí, manifiesta, con todas, estas lecciones, la primera, es pensar siempre, a largo plazo, inclusive, ahí, ahí a manera, de algo, particularmente, interesante, él muestra, que mandó diseñar, un reloj, a largo plazo, se llama, el reloj, de los diez mil años, ¿sí? donde, tiene, unas manecillas, centenarias, y un cucú, que sonará, cada milenio, ¿cómo la ven? Bueno, pues ahí les dejo, todo esto, porque, Jeff Bezos, dice aquí, es, es apasionadamente, paciente, y pacientemente, apasionado, bien, él siempre está hablando, de la gran paciencia, de la paciencia, de la paciencia, de evitar acelerarse, de ser apasionado, pero igual, ser paciente, el segundo punto, que la lección que él nos comparte, es eso de pensar, eterna y ocasionalmente, y perdón, y apasionadamente, en el cliente, y en una carta, que desde 1997, y que constantemente, cada una de las cartas, que él envía, a sus inversionistas, dice lo siguiente, dice, que es importante, ¿sí? crear la empresa, más orientada, al cliente del mundo, o sea, que el interés de todos, es que, sea, el servicio al cliente, lo que caracteriza a Amazon, dice, los clientes son perspicaces, son muy inteligentes, y todos los días, les recuerda a sus empleados, que tengan miedo, y que cada mañana, se levanten atemorizados, de no ser lo suficientemente, capaces de servir al cliente, adecuadamente, y que le tengan temor, no a los competidores, sino, a sus clientes, un temor, ¿en qué sentido? En que, ¿cómo podemos servir mucho mejor a ellos? Jeff Bezos, dice que el valor de las empresas, es la obsesión, por el servicio al cliente, que es diferente, a la obsesión, por la competencia, dice, los clientes, siempre querrán más, ¿sí? Y ellos se llevan al límite, dice que Amazon, recibe todas las solicitudes, todas las incomodidades, todas las críticas, y que prohibió borrarlas, porque él dice, que a través de eso, él se puede medir, y que de hecho, es una de las empresas, que en los últimos años, ha estado, en los niveles, de encuesta de satisfacción, mucho mejor, de los clientes, bien, hay otro punto, que es el punto número 3, la lección, que él nos deja, y según Walter Isaacson, dice que, evitar usar el PowerPoint, y evitar usar, cualquier presentación, en diapositivas, y él dice, que no señor, no señor, que no se acepta, en sus reuniones, dice que más o menos, es lo que ocurría, con Steve Jobs, pero aquí, él tiene algo, contundente, que dice, es que, todos los equipos, deben presentar, seis páginas, memorándums, memorándums, o escritos, de seis páginas, y que todos deben escribirse, con total claridad, y que, y tú dices, pero como así, o sea, no hay enlaces, no hay diapositivas, o sea, hay una reunión, y dice, todos tienen que escribirlo, y por qué dice Jeff Bezos, dice, porque, el poder, escribir, implica, que tú clarifiques, tu pensamiento, ya lo hemos escuchado, cuando habla Jordan Peterson, si tú escribes bien, si tú escribes, si tú escribes bien, podrás pensar mucho mejor, aunque uno dice, que uno escribe lo que piensa, realmente, cuando tú lo escribes, finalmente, reescribes en el pensamiento, y entonces dice, que lo pueden escribir varias veces, o lo que fuera, pero que allá, aparecen con un memorándum, de seis hojas, y es, esto es, y entonces, podrá ser el equipo completo, o alguien en el equipo, preferiblemente el equipo, que establezca, estos escritos, muy especial todo esto, el otro punto, dice, que definitivamente, siempre hay que mirar, y pensar, en grandes decisiones, y dice que, para qué está contratado un ejecutivo, dice, un ejecutivo está contratado, para qué, para qué le pagan a un gran ejecutivo, le pagan, para que tome, un reducido número de decisiones, de alta calidad, y no, para que tome miles de decisiones, si, en un día, entonces, es la que es donde habla, de dos tipos de decisiones, dice, que hay como, que es importante, que cuando tomemos, decisión acerca, de cualquier cosa, pensemos, y él plantea dos tipos, de decisiones, una, donde hay una puerta de entrada, y hay una puerta de salida, o sea, tú claramente, puedes ver, dónde entras, y dónde sales, y dice, que estas decisiones, las pueden tomar, pues, una persona, o un equipo reducido, de personas, porque, realmente, si tú te hubieras equivocado, con esa decisión, pues, puedes, si te equivocaste, pues, sencillamente, pues, puedes, dar marcha atrás, y cambiarla, y no impacta, en una gran decisión, de una organización, y hay otras, que son, de sólo una entrada, o sea, una puerta de entrada, y no hay salida, que son las decisiones, más grandes, que ahí es donde, hay que tomarlas, con gran precaución, y que, hay que analizar, por lo menos, cinco formas diferentes, y ser muy prudente, para evitar problemas, o consecuencias, a futuro, o sea, hay que pensarla, supremamente bien, entonces, él divide, en estos dos tipos, de decisiones, cuáles de estos dos tipos, de decisiones, tú, eh, podrías abordar, en tu vida cotidiana, en tu trabajo, bueno, pues él nos sugiere, que siempre tengamos, esa claridad, esos dos tipos, de decisiones, y también, el punto número cinco, de las elecciones, nos habla acerca, de contratar, a las personas adecuadas, aquí, el, los autores nos hablan, o el autor nos habla, acerca, de cómo, trabajar en Amazon, no es fácil, realmente, hay una gran exigencia, para las personas, porque ellos quieren, contratar, y mantener a empleados, talentosos, y versátiles, y que el éxito, de la empresa, es que ha aprendido, a, bueno, primero, depende de la gran capacidad, de atraer, y conservar, una base, de empleados motivados, para que, cada uno de ellos, crea, que es dueño, de esta empresa, y propietario, y que estos empleados, tienen que ser, comprometidos, sacrificados, y apasionados, y dice que a veces, pudiera ser, como, un trabajo abrumador, duro y cruel, pero que, sin embargo, aquí es donde, se, se, se logra, que el cliente, esté supremamente, bien atendido, entonces, dice que las condiciones, él exige tres condiciones, cuando, contratan a un empleado, y la primera es, si, admirará siempre a esta persona, cuando es contratada, si esta persona, alcanzará el nivel de eficiencia, que el grupo, de trabajo necesita, y que la tercera, faceta, es si, si ella, esa persona, podría ser una super estrella, dice que, nunca ha sido fácil, trabajar en Amazon, y que puede haber, muchas, formas de trabajo, una, trabajar mucho, primera, dos, puedes trabajar, muchas horas, y tres, que puedes trabajar, con eficacia, y dice que esas tres, puedes solo escoger, una de esas, o sea, adivinen cual, escogerías, bueno, pues, queridos amigos, como les pareció, esto es, lo que nos presenta, en grosso modo, Jeff Bezos, en este libro, crea, y divaga, me pareció, super genial, genialísimo, es más, de aquí surgen, muchas inquietudes, muchas reflexiones, y la idea es que a ti, como, como, lector, o en este caso, cuando estás escuchando, pues, tomes, de lo que nos dice, Jeff Bezos, y bueno, yo creo que, tomar acción, estos libros, son de esos libros, de cabecera, que hay que tener ahí, que hay que revisar, que hay que analizar, y que hay que, bueno, ver, de todas estas ideas, que nos puede servir a todos, pues, para ser mejor, para, en el caso, los que tenemos emprendimientos, los que tenemos empresa, los que queremos iniciar algo nuevo, cómo vamos a atender al cliente, cómo va a ser el cliente, nuestra principal, preocupación, cómo, es que vamos a, pues, a aliviar, a crear, a tomar las ideas, de los grandes empresarios del mundo, así que, queridos amigos, pues, bueno, pensar a largo plazo, pensar eterna y apasionadamente en el cliente, evitar el powerpoint, siempre escribir, en memorandos, lo que pensamos, pensar en grandes decisiones, y concretar, y con contratar a las personas adecuadas, bueno, pues, queridos amigos, me da un gusto enorme, este libro me encantó, este libro para todos los que estamos por aquí en estos mundos, para ustedes, me parece fantástico, y yo siempre digo, vuelvo y te repito, lo puedes usar, en tu tema personal, en tu tema empresarial, y, bueno, los que queremos ir más allá, pues, a ir y leer con detenimiento, bien, las historias que hay dentro son maravillosas, o sea, no me alcanzaría el tiempo, siempre digo, para poder contarles todo esto, pero te queda, te queda, con, o sea, te queda, en esas vivencias, en esa manera de contar sus historias, en esa risa que él tiene, en esa carcajada, en esa decisión, en ese coraje, y en esa impetuosidad, y en esa eficacia, de divagar, porque él habla aquí, del divagar, del poder de divagar, y de cómo, el divagar no es pues para los negocios, así como que a ver si me vuelvo rático con los negocios, no, el divagar es para crear, para que la gente que está ahí, los creadores, los curiosos, los exploradores, las mentes que les encanta inventar, estén con él, y que por supuesto, esta divagación, haga que esos, se generen hallazgos extraordinarios, que hagan, que puedas ganar muchísimo más dinero, que puedas, no solamente, ganar dinero, como él dice, a través de, de aquellos que son, mercenarios, sino, volverte un misionero, en el servicio, al final, pues, también nos cuenta, cómo ha creado una fundación, sí, una gran fundación, en el mundo, con ánimos educativos, sí, de crear, de enseñar, y bueno, como él muy bien lo dice, casi como lo que dijo, nuestro querido, Michio Kaku, en otro de los libros, que resumimos aquí, definitivamente, el futuro, puede estar, afuera, pero, se construye, desde acá, desde este lugar, desde este planeta, maravilloso, azul, bueno muchachos, nos vemos, en una próxima oportunidad, recuerden, si te gusta, este resumen, compártelo, con tus amigos, con otras personas, que les encanta la lectura, con mucho gusto, estamos resumiendo, semanalmente, adquirimos los libros, los resumimos, se los compartimos, para que tú, te enamores de la lectura, y todos los días, por lo menos, te dediques, a leer 5, 10, 15, y ya más fuertemente, 30 minutos al día, que tus hijos, te vean leyendo, que las personas, que están cerca, de todas formas, son, es maravilloso, encontrar todas, estas posibilidades, a través de la pluma, de un autor, de un escritor, bueno, por favor, suscríbanse, todas las semanas, a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube, y en Facebook, estaremos, pues con ustedes, déjenos sus comentarios, recuerden, la idea, es que el algoritmo, con todos sus comentarios, con los likes, pues, este, pues pueda llegar, a más cantidad, de personas en el mundo, nosotros tenemos, una misión, como lectores, de alto rendimiento, y como lectores, de nuestro programa online, si ustedes quieren, venir a aprender conmigo, aprender a hacer, todos estos mapas mentales, como les dije, tengo, hago tres mapas mentales, cada vez, para los resumen, de los libros, este, si ustedes quieren venir, ahí les dejamos los datos, si no, pues, qué fascinante, que puedan, tener ahí, su lista de reproducción, con estos libros, y bueno, nos vemos, la próxima semana, en un, en un nuevo programa, de leyendo con Dorita, donde le traeremos, otro libro, este es nuestro libro, 140, ininterrumpido, una vez a la semana, 140 semanas atrás, muy contenta, de estar con ustedes, así que, hasta la próxima semana, recuerden, amar, leer, y aprender, son una decisión, consciente, les hablo Nora Beltrán, PHD en comportamiento humano, y directora del programa, de lectura, de alto rendimiento, nos vemos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!